Con el fin de conseguir los fondos, durante dos días se llevó a cabo la maratónica Juntos con Amor por Nuestros Niños. La actividad se realizó en el Parque de San Ciro del General, donde diferentes artistas participaron con su talento. Hubo música en vivo, payasos, subasta, pintacaritas, ejercicios y demás. La intención era motivar a la población a que donara recursos que serán invertidos en la construcción del Centro de Uno de Cuidados Paliativos de Pérez Celedón. El apoyo en toda esta región, hemos tocado puertas y nos han abierto, nos han dicho aquí estamos para ayudarles, no importa del medio que sea, no importa lo que vaya a ser. Aquí hemos tenido ayer y hoy mucha gente con su corazón en la mano colaborando y ayudándonos para que acá no solamente sea pedir, también sea un momento de que la familia pueda venir a distraerse un poco, a tener un rato diferente. Y claro, con el objetivo también de motivar a que nos colaboren con esta construcción. La organización ya cuenta con el terreno en plena ciudad que fue donado por Santana Esquivel. Estamos con toda la energía y con todas las ganas de iniciar esta construcción y es lo que nos mantiene acá. Los niños de la región Brunca, de esa zona de nuestro país, necesitan esa atención y necesitan de ese centro y nosotros que podemos luchar por ello lo vamos a hacer. Si usted desea colaborar, aún puede hacerlo enviando un mensaje de texto con la palabra donar al código 1721 para mil colones, al 1723 para tres mil colones y al 1725 para cinco mil colones. La donación usted puede hacerla hasta el 15 de noviembre. El monto de los recaudados será dado a conocer posteriormente. Los de San José nos están apoyando. En San José también hay una parte de la maratónica que está unidos, el Grupo Colombia también, que está transmitiendo esto. Y dentro de unos días, porque está también lo que es la donación por cuenta, por colby, por número, por mensaje, vía mensaje. Y eso nos dan como dentro de 15 días el corte total de cuánto se ha hecho. Y si Dios lo permite, sí lo vamos a estar diciendo cuánto fue la recaudación.